Hola y bienvenidos al canal de la Real Federación Española de Golf. En este vídeo vamos a hablar de qué es un fitting y además hoy tenemos la suerte de contar con una gran jugadora como es Fátima Fernández Cano que nos va a contar su experiencia. Un fitting realmente es muy sencillo es el proceso de adaptar el material al jugador porque como hemos comentado antes cada jugador depende de sus características físicas y sus características de cómo es capaz de mover el palo pues necesitará un tipo de palos con unas longitudes unos pesos con unas durezas con lo cual es simplemente eso es adaptar lo mejor posible el material al jugador para que el jugador pueda hacer un movimiento de una forma más natural y que tenga un buen rendimiento cuando golpea la bola. La importancia del fitting pues la verdad que es muy grande y es verdad que cuando el jugador tiene más nivel cada vez esa importancia es mayor pero con un jugador profesional pocos grados de variación en la cara del palo o media pulgada de longitud de diferencia de una varilla puede hacer que la bola vaya mucho más alta mucho más lejos con más o con menos spin. Con un jugador principiante sí que es verdad que como no va a tener tanta consistencia en el impacto con lo cual no vamos a ver un vuelo de bola consistente por lo menos sí que hay que hacer un fitting en una fase un poco más estática es decir un jugador muy alto no tendrá que llevar los mismos palos que tiene que llevar un jugador que es más bajo por ejemplo y luego ya entramos muy al detalle con radares como por ejemplo Tracma que tenemos aquí en la federación y para poder medir parámetros con mucha precisión como podéis ver en la pantalla. Bueno hoy estoy aquí en el en el final final con Abraham haciendo un fitting como ha dicho él un fitting una cosa muy importante es que en mi opinión también es que el palo se adapte al jugador un poco no que yo tenga que hacer cosas en mi swing para que para pegarle suficientemente alto la bola suficientemente bajo para que fiende más o menos entonces al final yo quiero un palo que me dé un golpe consistente y después de ahí poder trabajar una bola más abierta más cerrada más baja pero que haya un golpe que sea siempre consistente y para ello pues tenemos aquí el Tracma tenemos muchos muchos muchas varillas diferentes muchos palos en mi caso por ejemplo y tengo unos palos que son un poquito ya antiguos de quiero unos años entonces la varilla que yo utilizaba cuando yo tenía pues cinco años menos es muy diferente a la que puedo utilizar hoy pues por potencia por haber ganado fuerza y distancia y demás